El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Hidrano Se pon las dos Cómo te recuerdo en mis locos desvelos y te dejan Yo como te썼 el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las placas y gordas y las chiquititas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón el mundo me importa poco llegó de mí lo que quiero soy honrado y buen amigo vacilador más sincero yo juego baraja y sé parrandear lo mismo les tomo tequila mezcal lo mismo poquito también el champán lo mismo les bailo que un tango que un vals también un jarabe que algún chachachán yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas las cuiden y señores o no respondo yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta y yo soy el aventurero me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las placas las gordas y las chiquititas me encantan las chantas de caras bonitas me gustan las suegras que no sean celosas me encantan las chatas poco resbalosas que tengan hermanos que no sean celosos que tengan sus novios caras de babosos me gustan la vida me encanta el amor soy aventurero revacilador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates ahí nos vemos hay la 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 aventurero yo soy Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Esa es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo ¡Ay, Chiavela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo ¡Voy, voy! ¡Muy Cleopatra, no creñuda! ¡Chiavela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera ¡Pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiavela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chiavela! Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! Y ahí viene Mauricio Rosales, el rayo En su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres caballos Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso ¡Ay, Chiavela! ¡Y ese es Mauricio Rosales, mi señor! ¡El rayo! Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Y vivan tranquilos Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo Ay, 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 estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Ay, 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 ay Llevó grabado que le has jugado una cruel traición. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí, abajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Chiquitititita, chiquitititita, se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay, 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 qué dolor. Cuando yo supe quererte, te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente es roto, le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así dejates mi corazón, echo pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente es roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre paga con traición. Ay, mamacita, cómo es duro, cómo es duro, tamaño reatazo, me di desde arriba, no vi que estaba roto el puente. Ay, mamá, mamá. El puente es roto, le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así dejates mi corazón, echo pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente es roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. No, 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 no. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra, para devisar, ¿a dónde está mi amada? ¡Levántate! ¡No seas ingrata! ¡Levántate! ¡Mira el que te ama! Acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Volaron los pavos reales Rumbo a los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Para invitarlo a un cuandango Cuídate de un cuandango Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca ¡Ay! ¡Caja! ¡Ay! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba Por una joven que amaba De donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Llegó el que estaba ausente mamacita ¡Ah! Si porque vengo de lejos Me negó Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza ¡Ay! ¡Ay! Ya llegó el que estaba ausente Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada ¡Ay! 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 Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ello no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo he de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento Mujer culpable de mi cruel tormento Aunque me odies yo siempre te recuerdo Aunque me odies yo siempre te recuerdo Negro castigo tú también tendrás Y por su culpa allá en el cementerio Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio 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 Ando ausente del bien que adoré Mujer, apasionado por una mujer Sólo tomando disipo mis penas Con las popas llenas para divagar que si lo hiciste de mala intención o con el fin de hacerme padecer que no me miras rodeado de flores y nuevos amores me sabrán querer si tu fueras legal con mi amor tu gozarías de mi protección pero en el mundo tu fuiste traidora la mancornadora de mi corazón la despedida yo no se las doy la despedida será esta canción la despedida yo se las daré cuando ya me vaya de esta población la despedida yo se las doy Música ¿Quién fue en el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Música Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer Música Música Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios Música Al ver tus ojos por vez primera niña hechicera me enamoré Música Aquí les dejo estas tres canciones pa' que las cantes y yo ya me voy Música 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Martina? ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color? Música Música Aquí me he estado sentada no me he podido dormir Si me tienes desconfianza no te separes de mi Música Música ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Música Ese caballo es muy tuyo, tu papa te lo mandó Música Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Música Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos Si caballos te engolió Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió Música En tu camana y en duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mi Música Música Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Música Música Llévatela tu mierno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Música Llampearon mañosa Salió mañosa Cuatrera Alborotadora Pobre, pobre, pobre viejo Hincadita de rodillas No más seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Caballo Prieto a Zabache Cómo olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba en la salvación Y tú mi prieto asa o hache También pensabas igual que yo Esta canción es dedicada a mi lucero Sí señor Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo prieto asa o hache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste Te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso prieto asa o hache No he de olvidarte Nunca jamás Tu me hice el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tu bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Esos ojos llorar no sabía Ahora lloran con gran amargura Eres linda Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido A buscar mi perdido sosiego A buscar mi perdido sosiego De rodillas elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Y clavarle en su pecho un puñal Y clavarle en su pecho un puñal Venga mi prietita en medio del salón Bailemos esta porca la rumba y el danzón Nomás se me arrepunta y verás que vacilón Ay mamá me aprieta este señor Ay señorita Ay mamá que repegada estoy Ay perdóneme la confianza Siento ya morirme de emoción Echale cinco al piano y que siga el vacilón Ay que bonita la una a las dos La una a las dos Aleluya aleluya Que cada quien agarre a la suya Ay que bonita Acérquese un poquito no se haga para atrás Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Afloje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá me aprieta este señor Ay señorita no amuse no amuse Ay mamá que repegada estoy Ay perdóneme usted señorita pero los muchachos en la escuela me decían el gorila Y se me quedó Se me quedó Siento ya morirme de emoción Ay mamá que no Echale cinco al piano y que siga el vacilón Ay ay ya salió ya salió Ay señorita por eso va bien de barco Una dos Una dos Una dos Qué bonita verdad Una guardiantito anisado Se lo voy a invitar Vale cinco centavos Ay mamá me aprieta este señor Me dicen el pinzas Ay mamá que repegada estoy No exagere no exagere no exagere Siento ya morirme de emoción Usted y yo nos vamos a casar verdad que le gusta abuelito Echale cinco al piano y que siga el vacilón Ay 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 como son Como son Como son Como son Yo he llegado de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena Todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se encierra Y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis olores, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que salva también con ponernos a llorar Que a todos nortean Que sirvan las copas de mezcal Que sirvan las copitas de mezcal